Hola, hola. La Fórmula 1 disputará el próximo fin de semana el Gran Premio de China en la pista de Shanghái. Será la carrera 1000 de este Mundial de la Federación Internacional de Automovilismo FIA y aquí les presentaré algunos datos estadísticos. Cuando culmine la carrera del domingo, los pilotos habrán completado 322.476 kilómetros que equivalen a recorrer ocho veces la circunferencia del planeta Tierra. En total habrán completado 65.196 vueltas. Italia es el país que más de esos mil grandes premios ha desarrollado con 96. Le siguen Alemania con 77, Gran Bretaña con 72, Estados Unidos con 69 y Mónaco con 65 entre los cinco primeros. Por Latinoamérica, Brasil aparece en el puesto 10 con 46 carreras. Luego están Argentina en el puesto 17 con 20 válidas y México en el puesto 19 con 19 grandes premios. El podio de los países con más años transcurridos entre uno y otro Gran Premio lo conforman Portugal con 24 años, México con 23 y España con 14. 72 pistas en 32 países han acogido las mil carreras. El Circuito Internacional de Monza es el sitio donde se han disputado más grandes premios, 68, y completan los cinco primeros, Mónaco con 65, Silverson Inglaterra con 52, Spa-Francorchamps en Bélgica con 51 y el Circuito Gilles Villeneuve de Canadá con 39. El Autódromo de Interlagos Brasil aparece compartiendo la sexta casilla con el de Hockingham en Alemania como sedes de 36 carreras cada uno. Hay 10 pistas que solo organizaron un gran premio, entre ellas destacó la de Berlín en Alemania, la de Donington Park en Inglaterra, la de Le Mans en Francia y la de Cybring en los Estados Unidos. En cuanto a los pilotos, 722 han tomado la partida a lo largo de las mil competencias. Colombia ha tenido dos representantes, Roberto José Guerrero y Juan Pablo Montoya. De ellos, solo 107 han ganado alguna carrera y aquí vuelve a figurar Montoya con 7 triunfos. La lista de pilotos campeones mundiales de la máxima categoría la componen 33 deportistas, Sobresalen Michael Schumacher con 7 títulos, Juan Manuel Fangio y Luis Hamilton con 5, Jan Alessi y Sebastian Vettel con 4 y Ayrton Senna y Jack Brahan con 3. En mil carreras, la organización ha repartido un total de 40.498 puntos. Como el otro mundial que se disputa en la Fórmula 1 es el de constructores, un repaso por las estadísticas allí nos muestran que 159 constructores han competido por lo menos en uno de los mil grandes premios. De ellos, únicamente 34 han conocido la victoria y tan solo 15 han alcanzado el título mundial. El próximo domingo en China se cumplen mil grandes premios del Mundial de Fórmula 1 que empezó en 1950 con el italiano Giuseppe Farina como campeón y quien a la vez aparece como el ganador del primer gran premio disputado. Miller Hernández con la información de la Fórmula 1